El Comité Popular General de Enlace Exterior y Cooperación Internacional fechado el domingo 27 del mes de febrero del año en curso. Visto por el Comité Popular General de Enlace Exterior y Cooperación Internacional el texto de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU número 1970 emitido el 26 de febrero de 2011 al expresar su profundo pesar por esta decisión que fue fundada en hechos incorrectos y en noticias internacionales tendenciosas afirma lo siguiente primero, Libia se ha adherido siempre al derecho internacional y a todos sus compromisos internacionales segundo, Libia reafirma su compromiso con la seguridad de sus ciudadanos y sus huéspedes de nacionalidades extranjeras tercero, las autoridades de seguridad en cuestión no cometieron actos de violencia alguna contra las manifestaciones pacíficas cuarto, Libia ya ha expresado su disposición a cooperar plenamente en descubrir las verdades con los esfuerzos internacionales y ha señalado al respecto en su respuesta a la declaración del Consejo de Seguridad emitida el 22 de febrero del año 2011 quinto, promover el diálogo nacional a través de los dirigentes populares, sociales y dignatarios de todas las regiones de Al-Yamairía y sexto, continuar la prestación de los servicios en todas las regiones de la gran Al-Yamairía el profesor Balkin